Cuando tiene dos ratificaciones, ¿ya? Lleva la palabra orto, lleva la palabra meta, lleva la palabra para, sino jóvenes, ¿ya? Lleva la palabra orto, lleva la palabra meta, lleva la palabra para, sino jóvenes, ¿está bien? Por ejemplo, la primera de ellas, se llama en este caso, a ver, orto a meta, se llama meta. Entre el OH y el N2, el OH es más importante, sino jóvenes. Eso hace pensar que el N2 es un simple radical. Y él como radical se llama nitro. Por eso su nombre completo de él sería metanitro, ojo, metanitro. Mencionó como OH se llama fenol. Metanitrofenol, ¿sí o no, jóvenes? ¿Está bien? Ella. El más importante, muchachos, el más importante viene a ser justamente el CH3. Recuerda que el N2 no tiene, no tiene algo en especial. Simplemente es un simple radical. Pero está en posición para, debe llevar la palabra para, nitro. Y el Benciono con CH3 se llama tolueno. Nombre completo, para nitro tolueno. Acá. A ver. El más importante ahí es el NH2. De ahí en que su nombre viene a ser jóvenes, el orto, porque está juntito, orto cloro. Recuerda que el cloro no tiene importancia. Se llama orto cloro anilina. Porque el Benciono con CH3 recuerda que se llama anilina, señor jóvenes. Él. Según la posición sería meta, porque el CH3 es más importante, mira. Orto meta, ojo. Él es más importante, orto meta. Viene meta, bromo. Meta, bromo. Benciono con CH3 se llama Benzaleido. Meta, bromo, Benzaleido. Ahí ya está. A ver, dime tú, a ver. Este viene en San Marcos, a ver. Dime su nombre, escribíme su nombre, escribíme su nombre. ¿Qué nombre llevaría? Escribíme su nombre, a ver. ¿Qué nombre llevaría a ver, escribiéndonos su nombre, chicos? Vamos. 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 Orto de cloro, benzeno, Moisés. Arquichinique, diseñelique, 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 diseñelique. Gracias. 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 Muy bien, Angeli. Orto de cloro, benzeno, igual que Moisés. Claro que sí. Muy bien. ¿Ya? Vamos, chicos. Juntito lleva la palabra orto. Recuerda que cloro no tiene nombre especial. Si no tiene nombre especial, se le anombra como elemento. Cloro, cloro. O sea, orto de cloro, ojo. Orto de cloro, benzeno. ¿Qué nombre? Ya. En primer lugar, recuerda que el Che3 es más importante que el Ino2. Ojo, el Che3 es más importante que el Ino2. Pero está en posición meta, mira. Orto meta. Se llama metanitro. Benzeno con Che3 se llama toleno. Nombre completo, metanitro toleno. Acá. Entre el Ino2 y el Ino2. Recuerda que el Ino2, recuerda que el Ino2 es el principal. El Ino2 no tiene nombre especial. Se llama ortonitro. Benzeno con O2 se llama fenol. Nombre completo, ortonitrofenol. ¿Está bien? Ortonitrofenol. Acá. Entre el Che3 y el Che3, el Che3 es más importante. Por lo tanto, el Che3 será un simple radical. Pero también se llama orto. Porque está juntito. Primero él, que no tiene tanta importancia comparado con él. Se llama orto metil. Y luego viene la palabra, el joven es benzaldehido. Orto metil es benzaldehido. ¿Qué es lo que se llama? 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 Benzaldehido, ¿está bien? Ya, el otro, vamos. Joven, la tercera se llama polisustituidos. Mono, di y poli. Polisustituidos. Te comento que para los polisustituidos, muchachos, ya no va a llevar la palabra ni orto, ni meta, ni para. Ahora llevará, jóvenes, según su numeración nada más. Por ejemplo, a ver, Che3 acá. Clorobracá, clorobracá. A ver, vamos. Ya no lleva la palabra orto, ni meta, ni para. Recuérdalo. Por acá. Vamos. Ya. Vamos por acá a ver. Igual manera, por ejemplo, a ver, colocamos por acá a OH. N2. N2. Por acá, H3. N2. 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 Vamos a ver, practicamos, vamos a ver, vamos colocando los nombres ahí. Recuerda que hay que enumerarlo. Recuerda que tenemos que enumerarlo. No te olvides, ¿ah? No te olvides, por favor. N2. No, chico, vamos. Hay que enumerarlo. No, 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 no te olvides. Hay que enumerarlo. Colocamos tres más por acá. A ver, vamos. Lo enumeramos. Vamos enumerándolo. Buscando siempre el principal. Por ejemplo, por acá, Che. Clorobracá. 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 acá y un chévere por acá, vamos, a ver acá, vamos a ver, a ver, Kosh, 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 N2, N2, 3, 3 N2 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 Ya, vamos chicos, practicamos allá ¿Qué nombre va a llevar cada una de ellas? ¿Qué? Ya, vamos a ver Recuerda, en este caso, por ejemplo Para poder nombrarlo, primero hay que enumerarlo Ojo, primero hay que enumerarlo, recuerda eso Tenen presente, primero hay que enumerarlo, ¿está bien? Ya está Acá sería el 1 Más importante el H3 que el cloro, si no juegas ¿Está bien? Acá sería el 2, acá sería el 3, acá sería el 4 Acá sería el 5, acá sería el 6, igual Acá va el 1 A la izquierda más cercano, buscando siempre el más cercano Si la izquierda 2 acá, 3 acá, 4 acá, 5 acá, 6 acá ¿Está bien? Ya, vamos acá Acá 1 Más cercano va a la izquierda A la derecha 2 acá, 3 acá, 4 acá, 5 acá, 6 acá El más importante se lo hacha, acaba el 1 Hacia abajo, 2 3 4, 5, 6 Acá va el 1 Hacia abajo va el 2 3 4, 5, 6 Acá va el 1 Más cercano va hacia arriba Izquierda 2 de acá 3 de acá 4 de acá 5 de acá Y ya ¿Qué nombre va a llevar a ver así como está? Primero, si el nombre de los radicales 3, 4 3, 4 Dicloro Sería 3, 4 Dicloro El menceno con el chéter se llama tolueno Nombre completo 3, 4 Dicloro Tolueno Igual acá 3, 4 Cloro, cloro, dicloro Sigue 3, 4 Dicloro 3, 4 Dicloro Fenol Porque recuerda que el menceno con el 8 se llama fenol Acá 2, 4 Dicloro El menceno con el 8 se llama benzaldehid Benzaldehid Acá Más importante recuerda que es el OH Por lo tanto los radicales No 2, no 2 Serían nitro, nitro 2, 4 Dicloro Benzaldehid 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 Acá El más importante es el metil Que sería el tolueno Mira Lo demás 2, 4, 5 3 nitro 3 nitro Acá A ver Sería 2, 5 Dimitro 2, 5 Dimitro Dimitro Benzaldehid 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 Acá Allá Hay que enumerarlo Vamos ¿Dónde va el número de los jóvenes? Vamos En hecho Correcto Nick Muy bien Carlos Muy bien Ya vamos Acá El cercano 2 Sería más abajo Hacia abajo El más cercano Sería 2 3 por acá 4 por acá 5 por acá 6 por acá El 1 va en el NH2 1 2 va hacia arriba 2 3 4 por acá 5 por acá 6 Acá El 1 va en el OH Más cercano va hacia arriba 2, 3 4 5 6 Acá El 1 va en el Koch 2, 3 4, 5, 6 Acá El 1 va en el Koch Más cercano sería hacia abajo 2 3 4, 5, 6 Acá El 1 va en el CH3 Acá sería el 2 Es simétrico Es simétrico 3 4, 5, 6 Ya están A ver ¿Qué nombre va a llevar? Primero Recuerda que para poder nombrar Los primeros son nombres Radicales 2, 4, 5 Vamos 2, 4 0, 5 Tricloro Cloro, cloro, cloro Tricloro Benzeno con CH3 Se llama Benzaldehido Benzaldehido El 2, 4 Dimetil Benzeno con el CH3 Se llama Agilina Acá 2, 4, 5 Trimetil Benzeno con el OH Se llama fenol 2, 4, 5 Trimetil Fenol Acá 2, Ah, pero cuidado Él es el benzoico Ácido benzoico Solamente para el caso Del ácido benzoico Solo Para él nada más Primero lleva la palabra Ácido Luego 2, 4 2, 4 Dicloro Benzeno con el CH3 Benzeno con el CH3 Benzeno con el CH3 Benzeno con el CH3 Nombre completo Ácido 2, 4 Dicloro benzoico Solamente para el caso Del ácido benzoico Solamente para él Primero lleva la palabra ácido Luego viene el nombre De los radicales Por ser el más importante El más fuerte que todos ¿Ya? Entonces lleva Ácido 2, 4 Dicloro benzoico Igual acá Igual acá Que son ácido 3, 4 Dimitro Yo otra vez benzoico Recuerden Acá 2, 4, 6 Nitro Nitro, nitro, nitro Trinitro Benzeno con el CH3 Se llama tolueño Está muchachos ¿Está bien? De esa manera Nombramos ya Cuando tiene varios ¿Correcto? De esa forma Llamamos cuando tiene varios ¿Está bien? Ya no te vas a olvidar ¿Correcto o sí? Ya está Vamos La última se llama Hidrocarburos condensados Se nomina A ver Vamos a colocar La número 4 Hidrocarburos condensados Ya está ¿Ya? Lo llamado Hidrocarburos condensados Ya está Chicos Los hidrocarburos condensados Son cuando los benzenos Se juntan Son cuando los benzenos Se unen Cada vez que los benzenos Se van juntando Se van uniendo Nace la palabra Hidrocarburos condensados ¿Está bien? A ellos se les va a denominar Hidrocarburos condensados Cuando los benzenos Se van juntando Recuerda eso ¿Está bien? Ya por de caso Vamos Cuáles Se van a tener Dos sus familias La primera se llama Naftalén Naftalén Ya está La primera se va a llamar Naftalén ¿Está bien? Ya está La primera se llama Naftalén Tiene por fórmula global Muchachos C10H8 Ya está C10H8 ¿Está bien? Te comento que Los hidrocarburos condensados Es cuando los anillos Se fusionan Más o menos así Algo así Míralo Ya está Dele por acá 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 Por acá Se puede colocar de esta manera O también de esta forma De forma de anillo Mira Otra vez Dele por acá Ya está Cuando tiene uno por acá H3 Por acá H3 Por acá H3 De repente por acá De esta manera Míralo Así Recuerda que se llama Etila Ya está Algo así Ya parece un muñequito Ahí mira Ya De esa forma sería ¿Correcto? ¿Así? Y la número 2 Llamada Antracén Antracén El antracén Ya es para los que tienen Tres Tres anillos ¿Será por acá? 5, 4, 7, 10 ¿Por acá? Por acá Míralo A ver Vamos Tres anillos Ahora Algo así ¿Ya? De lo brocado 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 O si quieres En forma de anillo A ver En forma de anillo Uno más A ver En forma de anillo Ya está A ver La primera de ellas voy a colocar acá un CH3 y un CH3 La segunda voy a colocar acá un CH3 Acá un CH3 Y por acá armamos el muñequito Ya está Ya está A ver ¿Qué nombre va a llevar cada una de ellas? Te comento jóvenes que para el caso de estos tipos de anillos fusionados ¿Ya? Para el caso de los anillos fusionados Realmente muchachos No se empieza a numerar por el más bonito, el más grande, no No Es una imposición de la IUPAC ¿Ya? Dice que el venceno, el llamado hidrocarburo condensado Se numera empezando por el venceno de la derecha Y hacia arriba Y en forma horaria Por ejemplo, a ver Vas acá Vas a la derecha Venceno de la derecha Arriba, acá Y ahí nace el carbono uno y en sentido horario Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Otra vez De acá a ver Uno Dos Tres Cuatro Saltas Cinco Seis Siete Ocho Igual acá Todo lo mismo No importa esto Donde esté la ubicación o no De frente Uno Dos Tres Cuatro Saltas Cinco Seis Siete Ocho ¿Ahí? Quiero nombrarlo A ver Primero ¿Ya? Joder Quiero nombrarlo Para poder nombrarlo Se empieza como siempre ¿No? El radical ¿No? Menos importante Más importante Etcétera Por ejemplo Ella se llama Dosmetil Cuando tiene dos anillos Fusional se llama Naftaleno ¿Ya? Nombre comprendo sería Dosmetil Naftaleno ¿Por qué o sí? Su nombre Va a ser igual a Dosmetil Naftaleno Nada más Dosmetil Naftaleno Igualmente era él En el tres Hay un metil En el cinco Hay un metil Y en el Nada más ¿No? Dos nada más hay ¿No? Si dos nada más hay Tres coma cinco Nada más Dimetil Dos anillos Se llaman Naftaleno Igual acá ¿Cómo se va a llamar él? Sería no Dos coma siete Dietil Metil Metil Ojo Es amizopropil Es amizopropil No te olvides Orden alfabético Dos coma siete Dietil ¿Cómo viene? Cuatro coma cinco Dihisopropil Dihisopropil Luego viene Uno coma ocho Dimetil Y luego viene la palabra Naftaleno Naftaleno ¿Ahí? Estamos de acuerdo La palabra Naftaleno ¿No te ve? Ya está De igual manera A ver Renumeramos a ella Carbono uno Viene por aquí Siempre dice ¿No? O sea Igual que acá Sino que es una regla De la yupa Dicen Cuando tengas Los fusionados Vas a ir al Vencer De la derecha Acá Y vas a empezar El uno En la parte superior Acá Y estoy donde Están los radicales Uno acá Dos acá Tres acá Cuatro acá Y saltas hasta El otro extremo Dicen cinco Seis Siete Ocho Y terminas por el medio Nueve Diez Algo así Mira Algo así Igual acá A ver Uno Dos Uno Dos Acá Tres Cuatro Cuando llegas al cuarto Saltas Cinco Seis Siete Ocho Termina por el medio Nueve Diez Igual acá Uno Dos Tres Cuatro Saltas Cinco Seis Siete Ocho Termina por el medio Viene Nueve Diez Algo así Como un envolvente Mira Parte por acá Salta por acá Y vuelve por el medio Mira así Mira Vas por acá Te vengo por el medio Así Igual acá Te vengo por el medio Así Como un envolvente Realmente muchachos Esa es una imposición De la norma YUPAC En honor a Ferez Kekule ¿Por qué? Justamente bueno Cuentan los libros Historias de Química Orgánica Cuentan los libros Historias sobre Kekule De que Kekule Se idea La forma del Benceno En forma de anillos Como un enroscamiento ¿No? Bueno Más o menos Tardó dos años En saber cómo era La estructura Del llamado Benceno Era un dolor De cabeza Jóvenes Dicen los libros Historias No me consta ¿No? Dicen los libros Historias Jóvenes Sobre ella De que el amigo Ferez Kekule Estaba loco No sabía Cómo era El remado Benceno Proponía Un compuesto Químico Una forma Estructural Iba a la propiedad No coincidía Hasta que Un momento Por el cual Dice De que Él estaba Durmiendo Tanto 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 Pensaba En el Benceno Dice Que estaba Durmiendo Y en ese Momento Sintió De que Una serpiente Le envolvía Le envolvía Le envolvía Él no sabe Cómo Se libra Los brazos Dice Que unió La cola Con la cabeza Y sale Justamente La forma Del envolvimiento ¿Ya? Justamente En honor A él ¿Ya? La norma Yupa Dice Para el caso De los condensados Hay que Numerarlo En forma De enroscamiento Mira así En forma De enroscamiento ¿Eh? Acá también Mira Para tres Sería así Para tres Sería así Mira Te comento Que si fuera Cuatro Mira Para que más o menos Te des cuenta Mira Si tuviera cuatro Llamando Tetraceno Algo así Mira ¿Ya? Así Bueno Por acá Dos por acá Tres por acá Cuatro por acá Saltas Cinco por acá Seis por acá Siete por acá Saltas Nueve por acá Diez por acá Así mira Con un enroscamiento Mira ahí Recuerden Nueve, diez Once por acá Doce Mira así Un enroscamiento Mira ¿Ya? Inclusive Cuando tiene el pentaceno Mira Para cinco Mira Bueno Si así dicen Los libros De química orgánica Avanzada Habrá que aceptarlos Haciendo los jóvenes ¿No? Ahí está A ver Para cinco Mira Acá arranca el uno Ahí viene el dos Acá viene el tres Aquí viene el cuatro Saltas del otro extremo Cinco Seis Siete Siete Ocho Salta por acá Nueve, diez Salta por acá Once, doce Termina por acá Trece Como un enroscamiento Mira Espera Viene por acá Se arroja por acá Y termina por acá ¿Ya? Eso según la norma Yupa Muchachos Y si papá Yupa dice Hay que hacerle caso Porque así te va a venir En el examen de admisión Si a los jóvenes No solamente eso Cuando vayas a la Universidad San Marcos Y comienzas a estudiar La química orgánica Más ampliamente Te van a enseñar Lo que te estoy diciendo Mira Si, lo caso es ¿No? ¿No, Rose? ¿No, Moisés? Loco es ¿Ya? Sí, sí Es la verdad Tienes toda la razón ¿Ya? Y eso por ejemplo Lo aprendimos En olimpiadas internacionales Y mundiales Porque así nomás No encuentras En un libro eso ¿Ya? Es bien raro Encontrar eso En un libro Mira ¿No? Ya Vamos a nombrarlo Ahora sí Ya con el enumeramiento Ya se puede nombrar fácil Pues ¿No? Acá sería Sería 1,8 dimetil 1,8 dimetil 3 benzenos Se llama En este caso Antraceno 1,8 dimetil Antraceno Acá 3,6,9 Trimetil Antraceno Acá Ya casi son diferentes ¿Sabes? Etil, etil Metil, metil Isopropil Orden alfabético Etil Sería 2,7 Dietil Luego viene 10 Isopropil 10 Isopropil Luego viene 8,12 8,12 Perdón 1,8 1,8 Sería Dimetil ¿Qué más? Antraceno Si unos jóvenes Antraceno Ahora sí Ya, ahora sí muchachos Vamos con el boletín Ahora sí Nos vamos con el boletín A ver ¿Qué clave que se le oye En el boletín? A ver La número 1 Recuerda que para nombrarlo Enumerarlo Orden alfabético A ver Moisés Dado Angelí Dado Carlos Dado ¿Qué más en la 1? A ver ¿Qué más en la 1? Vamos chicos Vamos ¿Qué más en la 1? A ver Muy bien Ros La de dinosaurio Muy bien Ya vamos A ver Chico, ocho, tres Y por acá Chico, tres Renumeramos Como aparentemente Es simétrico Empezamos según El orden alfabético Acá sería el 1 2 acá 3 acá 4 acá 5 acá 6 acá Nombre ¿Qué número va a llevar? Sería primero 1 etil 3 metil 3 metil 6 carbono Sería cicloexamen Cicloexamen O sea La primera sería Entonces la de Dado Muy bien Vamos Pregunta 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 Número 2 2 2 Y marcate Moisés Moisés La de Calolán Yelila Ros La de Avispa Muy bien Ya Vamos chicos Vamos La número 2 Vamos A ver También También Es un hexágono ¿No? H3 Por acá 3 Lo bajas y lo sube Lo bajas y lo sube Chiqui Chiqui Ya está Lo numeramos Chicos El 1, 2, 3 Debe estar acá Puede ser 1, 2, 3 O puede ser 1, 2, 3 La pregunta ¿Cuál es el 1? ¿El de arriba O el de abajo? Bueno Como él tiene 4 carbonos Él se llama Butil Él se llama Metil ¿Está bien? Entonces Según el orden alfabético Sería primero Ellas Uno por acá 2 por acá 3 por acá 4 por acá 5 por acá 6 por acá Ahora sí ¿Ya? Mande el butil O sea El nombre sería 1 butil Se llama Ojo 1 butil ¿Qué más? 2 etil Orga alfabético 2 etil 3 metil 3 metil Y ciclohexano Nada más Ciclohexano Ahí ya está A ver ¿Qué nombre va a llevar? ¿Sería la A o no? La A Correcto Chicos Sale la A Vamos en la número 3 Ya ¿Quién me va a llevar a la 3? A ver Moisés la A Carlos la A ¿Quién más en la 3? ¿Quién más en la 3? Angelita a mí la A ¿Quién más en la 1? ¿Quién más en la 3? Ya. Moisés la A, Cololá, Angelila A. A ver, Rowe, vamos Rowe, tú puedes, yo sé que tú puedes. Ya, vamos. La 3, a ver. Otro hexano. Ya, vamos para acá. Cloro arriba y H3 abajo. Ya está. Orden alfabético. C de cloro, M de metil, sería por acá 1, sería por acá 2, sería por acá 3. Otro por acá, 5 por acá, 6 por acá. Nombre. 1, cloro, 3, metil, ciclohexano. 1, cloro, 3, metil, ciclohexano. Ya está. ¿Cuál es la clave en el número 3? ¿Será o no la A? Sale la A. Pregunta número 4. Vamos a la 4, a ver. Otro hexágono más, como le gusta el hexágono ahí a la empresa Marcos, a ver. ¿Cuál es la clave en el número 3? ¿Señor es la 4? ¿La A también? Muy bien, muy bien chicos, muy bien. Muy bien, muy bien. Ciclo hexa, guión, 1,4, bien, ya está. Pues la clave sale correcta, la A sale muy bien, sale la A. Vamos, pregunta número 5. Lo gráfico de la 5 es un pentágono, ¿no? A ver, Moisela, Calola. ¿Nadie más? Vamos a ver. A ver, la enumeración tiene que estar alrededor del doble. Si fuera de abajo hacia arriba, sería acá, 1, 2, 3, 4 cloros. Si fuera de arriba hacia abajo, sería 1, 2, 3, 4, A. Creo que es simétrico. Cualquier lado, entonces, es simétrico. ¿Está bien? Ya está. Por ejemplo, a ver, de arriba hacia abajo, 1, 2. Es simétrico, ¿ah? 3, 4, 5. Si fuera de nuevo, sería 4 cloro. ¿Está bien? 4 cloro. Es un ciclo penteno, ¿sí o no, jóvenes? Si vamos por acá, ciclo penteno. ¿La cloro sería o no, la A? Sale la A. Bueno, chicos, pregunta número 6. Bueno, vamos por acá. 7 y 3 por acá. Renumeramos. A ver, Moisés Dado, Angelí Dado, Carlos Dado, Rojo Dado también en las 6. 7 y 3 por acá. Ya, vamos, chicos, vamos. Renumeramos, a ver. El 1 tiene que estar, muchachos, a ver, en el doble enlace acá. Preferencia, a ver. 1, 2, 3, 4, un radical. El otro lado, 1, 2, 3. Más cercano va hacia la derecha. 1, 2, 3. 4 por acá, 5 por acá, 6 por acá. Nombre completo, vamos. Se llama 3 bromo. Y 5 metil. Ya, a ver. 3 bromo, 5 metil. Bueno, como tiene un doble, nada más sería ciclo exeno, si no lo vayas. Ciclo exeno. ¿Cuál era la clave? ¿Sale la D de Dado o no? Sale la D de Dado. Vamos. Pregunta número 7. Remárcate a las 7, a ver, vamos. Moisés Cachimbo, Calo Cachimbo. ¿Qué más a las 7? A ver. Agneli Cachimbo. ¿Qué más a las 7? Muy bien, Melani Cachimbo también. Vamos, Rose, tú puedes. Moisés Cachimbo, Calo Cachimbo, Angelica Cachimbo, Melani Cachimbo. A ver, la 7. A ver, la 7. El 1 solo puede estar o acá o acá nada más. Si está acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 en ese orden. Si está acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 en ese orden. Si está acá no conviene, porque el primer radical más cercano estaría en el 1, 2, 3, 4. En cambio, si está acá, el radical más cercano sería en el 1, mira. Preferible acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo que? Orden alfabético. Orden alfabético. L-S-L-Til sería 5-Til. 1-Isopropil. 1-Isopropil. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Ahora es un dieno, hay que separarlo, ciclohexa. ¿Estamos de acuerdo? Ciclohexa. 1,3 dieno. ¿Cuál sería la clave en el número 7? ¿Sería o no cachimbo? Cachimbo sale. Bueno, chicos. Pregunta número 8. Y a la 8 se le da el toque, ¿ah? La 8 sí se le da el toque, ¿ah? Por si acaso. Moisela, ¿quién más en la 8? A ver, Moisela, ¿quién más en la 8? Migla. Rola. Rola. Muy bien, Carlito, muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Bueno, en primer lugar, cualquiera de las tres formas es el llamado benceno, ¿recuerdan? Certeza de carburro líquido se puede representar por la siguiente actitud, él es el benceno. ¿Es un alqueno? No, mentira. La primera sería falsa, no es un alqueno, es un trieno. Tiene tres dobles. Tiene tres, falso. Dos, al juntar con el agua forma una mezcla homogénea, jamás, porque es un hidrocarburo, solo tiene carbón y hidrógeno, todos los hidrocarburos son apolares y el agua es polar, ¿no puede formar una mezcla homogénea? No, falso sería. Tres, ¿es un hidrocarburo aromático? Claro, es el benceno, el benceno es aromático, sino verdadero sería. Eso que es la clave, sería la A. Sería la A, chico, vamos. Pregunta número nueve. Vamos por acá. H por acá, 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 H por acá. Lo que tenemos es el bendito cloro. Y marcate a ver en la nueve, vamos. Moisés Enano, Carlos Enano, Angelí Enano. Lo que tenemos es el bendito cloro, Chico. Tenemos istión que el bendito cloro. Vamos. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En primer lugar, la nueve es el benceno, para ser exacto es el clorobenzeno, es el clorobenzeno. ¿Eh? Recuerda que acá hay seis carbonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco hidrógenos y un cloro. Es un compuesto aromático, son derivados de bencenos. Bueno, pero no lo puede llamar hidrocarburos, no se puede llamar hidrocarburos él. ¿Ya? Él ya no es un hidrocarburos porque tiene cloro. Dejó de ser hidrocarburos. A. Es un hidrocarburos aromático derivado del benceno. Sí es un derivado del benceno, pero ya no sería hidrocarburos. Ya sería falso. Porque cuando tiene cloro, hidrocarburos significa solo carbono hidrógeno. Y ya si tiene cloro, ya deja de ser hidrocarburos. B. Sus reacciones son como los arcanos por adición. Bueno, realmente por tener doble enlace, muchachos, y cerrado, la reacción entre ellos sería por sustitución. Se le llama reacción por sustitución. ¿Ya? Igual que un arcano. Por sustitución, no por adición. Falso sería. C. Los tres electrones pi. Se encuentran deslocalizados. No tiene tres electrones pi. Porque recuerda que él tiene tres dobles. Doble acá, doble acá, doble acá. Hace unos jóvenes. Recuerda que acá hay dos electrones tipo pi. Dos electrones tipo pi. Así. Dos electrones tipo pi. Así. Tiene seis electrones. No tiene tres. Tiene seis. Tiene tres enlace pi, pero cada pi tiene dos electrones. Sería seis. Sería falso por eso. D. Su forma de los moléculares es H6. No, es H5 nada más. Falso. E. Su nombre que le corresponde es clorobeclaro, clorobenzeno. Simplemente llámale clorobenzeno. Nada más. La clorobenzeno sería enano, entonces. Enano sale. Pregunta número 10. 10. ¿Quién me marcate a la 10? A ver, vamos. Moisés Bella, Carlos Bella, Nick Bella. ¿Quién me marcate a la 10? ¿Quién me marcate a la 10? ¿Cuál es la 10? Ya vamos con la 10, a ver. ¿Quién me sea la 10? ¿Cuál de la siguiente compuesta son aromáticos homocíclicos? en primer lugar si me habla de homocíclico no puede ser ni la 2 ni la 4 si me hablan de aromáticos son benzeno y el único que tiene benzeno sería la 1 y la 3 recuerda que el benzeno es hexágono sería 1 y 3 nada más 1 y 3 sería ¿cuál es la clave? ¿salda o no? ¿la ve de bella? fácil era mira pregunta número 11 vamos a ver Moisés Dado ¿quién más a ver en la 11? teoría nada más en la 11 tanto la 10 como la 11 es pura teoría nada más también Carlito la de Dado muy bien Angeli la de Dado también faltó Ruz nada más creo ¿quién más ¿quién más con la 11? ¿quién más con laatha Где? moo ¿quién más con la 11? ạn 너무 ¿quién más con la 11? ¿quién más no? ¿quién más? ¿quién más con la 11? ¿que tienes cuenta deと cannot deox? Gracias. No lo tiene, nada más. ¿Y cómo me doy cuenta? El benceno es aromático. ¿No? Los aromáticos serían el benceno. O sea, el único aromático sería el hexágono que tiene los tres dobles L. Significa que todos los demás son alifáticos. Uno, dos, tres, cuatro son alifáticos. ¿Está bien? Por eso la clave sale la D de dado. Y la otra sale la D de dado. Porque solamente el que está a la derecha y la segunda fila, del de la derecha a la segunda fila es el único benceno. El aromático es el único. Todos los demás son alifáticos. Recuerda eso. ¿Está bien? Ya. Vamos a la doce. Ahora sí vamos. Pregunta número doce. Carlos Cachimbo. Moisés Cachimbo. Carlos Cachimbo. ¿Quién más en la doce? Vamos. Muy bien, Ángel y Cachimbo también. Moisés Cano, Melanie y Ángel y. Muy bien, Melanie. Moisés Cano, Melanie y Ángel y Cachimbo. voy a decir cachimo, calo cachimo, melani cachimo angeli cachimo, ya, vamos en la 12, vamos la 3, en la 12, ¿no? la 12 me dice, vamos indique la relación incorrecta, a ver la primera se llama clorovenceno, claro que sí, le hemos hecho de ejemplo, la segunda la B, ácido vencido, claro que sí la C, no la C se llama agilina no se llama nitrovenceno, es la agilina la C sería falso de benzaldeido, también está en los ejemplos que hicimos el día de ayer y la E, tolbeno, verdadero sería, correcto sería entonces la C de cachimo, si nos pone muy bien cachimo 13 13 13 A ver Pues sí, Cachimbo, Calo Cachimbo Angeli Cachimbo, 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 está saliendo Te está llamando Samargo, me dice Te está llamando Samargo, de Carlos Angeli, te está llamando Samargo, ya falta poco ya Muy bien, Melanita Te está llamando Samargo también, a ver, Cachimbo te está diciendo ya Claro, claro que sí De todas maneras, ya falta poco ya Muy bien, Rosa, ahí está También Cachimbo te está llamando Y a Samargo quiere que vayas a almorzar A su comedor ya, la famosa muerte linda Como le llaman algunos Correcto, correcto, muy bien Correcto El burrito te llamas Va a pasar por tu barrio el burrito, no te olvides Vamos a la 13 Ya Colocamos acá la figura Es el torveno, ¿no? Si es el torveno, es la La voy a colocarlo así, a ver ¿Qué, mi hijo de él? Vamos Presenta 6 enlaces sigma Sería falso, ¿no? Mira, para empezar acá hay 3 sigmas Más 1, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y falta todavía los que están a su alrededor Sería falso La A sería re contra falso Vamos con la B Es completamente soluble en agua Mentira Los hidrocarburos no son solubles en agua Falso C ¿Tiene 3 enlaces pi? Claro Claro que sí Acá tiene sigma Acá tiene pi Acá tiene sigma Acá tiene pi Acá tiene sigma Acá tiene pi Si tiene 3 enlaces pi Verdadero sería D Su fórmula global sería C6H8 Para empezar tiene 7 carbonos Mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mira, falso E Presenta más de un carbono con hibridación SP No Todos los carbonos que están acá son SP2 Los que están en el benzeno Y él es SP3 Mentira, falso Cachimbo sale Uy Está coincidiendo Cachimbo, ¿ah? Te llama la burlita Ya Vamos 14 Ya voy graficando A la B a la 14 14 La B a la 14 La B a la 14 ya queremos que te la catorce vean mira ni bella rodea ahí está te está llamando ahí mira muy bien rojo muy bien a ver Moisés la B de bella Angelí la B de bella Carlos la B de bella Melania la B de bella muy bien muy bien rojo la B de beso muy bien la primera sería orto y la segunda sería meta a ver está con orto meta o está con numeración porque puede estar con numeración también la primera está con numeración ya vamos a la numeración a ver alfabético uno dos está bien nombre sería uno cloro dos etil dos etil dos etil venceno uno cloro dos etil venceno puede ser la A puede ser la A puede ser la B puede ser la C ni la D ni la E ya vamos con la otra la otra tiene a ver orto meta para bueno para empezar es meta si no los jóvenes ya bueno no está como una lección porque si no sería uno, dos, tres sería meta bromo bromo primero y soprofil luego meta bromo y soprofil y soprofil venceno ya recuerda que le era cantor sale la B de bella o no sale la B de bella chicos ya a ver Moisés una captura a ver a la pizarra para continuar con la 15 un toque voy a mojar la moto un ratito un toque un toque gracias Gracias. 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 Vamos, chicos. Gracias. 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 Ya, ya le tenemos voto ya. Gracias. 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 Y a la quince a ver. Tengo por acá un fenil, un llamado a benzeno. H2, carbono, triplo por acá, carbono, CH cloro. Y nace por acá. CH doble H2. Renumeramos. Supongo yo que la cadena principal viene a ser ella, si no, jóvenes. Suponemos eso, si no, jóvenes. Cabe en 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? 5 es, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Pues, ay, me comí algo, a ver. Bueno, está bien. Me comí acá. Acá el número 6 me comí. 5, 6. Acá es 5. 5 acá y acá 6. Ahora sí. Ya está. A ver, vamos primero con los, eh, vamos primero con los ligandos, con los radicales. 2, cloro y el semafenil. Ahora sí. Primero cloro, sería 3 cloro. 6 fenil. Ya está. Imagínate por un momento que la cadena no tiene enlace triple. mire. Sería exeno. Sería ex. 1 eno, pero como tiene triple en nada más. El triple en el 4, ino. Ya. Sería porque entonces ex. 3 cloro. 3 cloro. 6 fenil. Ex. 1 en. 4 ino. Correcto. Cachimo sale o no. Cachimo sale. Pregunta número 16. 2 cloro. 3 cloro. 3 cloro. Correcto. Ya. Ahora sí, que marca de la I6, a ver. Moisés Cachimo, ¿quién más en la I6? ¿Quién más en la I6? ¿Quién más en la I6? ¿Calo Cachimbo? Muy bien Carlito, muy bien Moisés. Vamos Melanie, vamos Angelique, vamos Rose. Gracias. Gracias. Muy bien Melanie. Gracias. 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 ¿Hay que oído, pero didn't hear No? No. No, no, no. 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 Ya, vamos por acá. Bueno, vamos por acá. No, no, no. Che3 por acá. Y recuerda que si luego la sería Che2-Che3. Cristo. Ahí está. fíjate por favor el único que tiene nombre especial es el tolueno que está acá el 1 porque está llevando la palabra tolueno, mira, tolueno, tolueno tolueno, 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 si o no juegas ya está el 2 sería orden alfabético, B de bromo, E de til B de bromo, E de til, primero viene el bromo sería 2 por acá, 3 por acá, 4 por acá 5 por acá, 6 por acá nombre completo ahora sí, vamos, su nombre sería B 3 bromo 5 de til el 20 no conche 3 se llama tolueno ya está cuál era el clave número 6 3 bromo, 5 de til correcto, será uno cachimbo cachimbo, cachimbo, te está llamando la burrita cachimbo, vamos, vamos cachimbo vamos a pasearlos en la burrita, vamos 17 vamos chicos, vamos van el fin, no, la el watch ya indudablemente él es el 1 el 2 es más cercano sería hacia abajo 2 3 por acá 4 por acá 5 por acá 6 por acá primero su nomenclatura a ver sería a ver metil isoprofil primero viene isoprofil 2 isoprofil 5 metil pensé en cómo es que lleva la palabra fenol su nombre es 2 isoprofil 5 metil fenol la primera sería braero 2 es un ciclohexano ramificado para empezar no es un ciclohexano es un ciclohexatrieno falso tiene 3 dobles es lo mismo colocarlo así colocarlo por acá mira es lo mismo recuérdalo tercero es un alcohol falso bueno la próxima semana te comentaré que el conjunto orgánico que tenga OH es un alcohol excepto cuando el OH va unido a un carbono que tiene doble enlace por ejemplo este OH está unido a un carbono que tiene doble enlace no se le puede llamar alcohol no es una familia es un fenol en este caso ¿ya? sería falso mira el fenol no es un alcohol ten cuidado eso lo vamos a declarar la próxima semana porque recién toca ver la próxima semana eso ¿cuál es el número 17? ¿sería o no sería o no la B de Bella? B de Bella vamos pregunta número 18 ya que manucate 18 a ver Moisés Enano Angelí Enano Carlos Enano también Ross Elefante muy bien la B de Elefante muy bien muy bien Moisés muy bien Angelí muy bien Carlos muy bien Ross me faltó Melanie ¿dónde estás Melanie? vamos tú puedes Melanie vamos ahí está Melanie muy bien Enano muy bien Melanie yo confío en ti vamos a 18 allá son dos computadores diferentes ¿no? la primera la primera la otra la otra la otra arriba hacia H3 hacia abajo si H3 primero lo primero acá bueno él es llamado sileno acá puede ser el 1 puede ser el 2 sería 1,2 dimetil se puede llamar a ver 1,2 dimetil 1,2 dimetil benzen dimetil benzen no sé si se recuerda cuando empezamos ahora hoy día hace un momento ¿no? le llamamos también que cuando tiene 2 se llama sileno también se llama el orto sileno también se puede llamar así acá igualito el parasileno mira 1,4 si unos jóvenes 1,2 3,4 sería o no el parasileno 1,4 dimetil benzeno 1,2 es el 4 sileno si unos jóvenes sería el parasileno y ahora sí desdoblemos a la 1 la 1 la 1 1 ambos presentan fórmulas globales diferentes falsas porque es lo mismo ¿ya? falso es lo mismo venzeno 8,3 8,3 venzeno 8,3 8,3 solo que están en diferentes posiciones nada más luego vas a ver que ellos se llaman insomero en posición 2 su nombre sistemático de A es 1,2 dimetilbenzeno 1,2 dimetilcloron verdadero el nombre sistemático es el 1,4 dimetilbenzeno pero también se puede llamar parasileno ¿de acuerdo? verdadero también falso verdadero verdadero ¿cuál es la clave en la número 18? ¿sale o no? enano enano ¿ya? el 18 los chicos se alinean ¿está bien? muy bien correcto muy exacto ya un ratito le tomo foto a la pizarra de paso le vas a este correcto me voy a hacer una captura después le voy a mandar también la empresa Marcos ¿ya? 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 ya ya le mandé al chico la separate empresa Marcos también ¿ya? boletín y solucionario boletín y maratón ¿está bien? gracias a ti Angelín gracias a ti Vanessa gracias ya pero estudien por favor si le estoy mandando materiales adicionales para que estudien ¿ya? y recuerda que no solamente está química está todos los cursos de la empresa Marcos de este ciclo de lo que han hecho esta semana es como si estuvieras en Bónex y en la empresa Marcos simultáneamente mira ¿ya? ya nos vemos la próxima semana jóvenes para hacer oxigenado la próxima semana vamos a ver alcohol, éter, aldeídos etón, ácido carboxílicos éster ¿ya? ya ahí nos quedamos chicos ahí nos quedamos creo que tienen inglés ¿no? si me equivoco gracias a ustedes Cindy gracias Robo gracias a ti Gracias.